Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de Turtle Splash, un juego diseñado por un par de mexicanos, Joel y Rafael Escalante, este juego publicado por Lucky Dog Games, como quien no lo dice, es un juego de flicking y memory, es memoria y estar golpeando piezas, como pueden ver los contenidos, bueno tenemos nuestro libro de reglas, tenemos unas losetitas que estas van a ser nuestra parte de memoria, tenemos unas pelotas que nos van a estar sirviendo para avanzar en nuestros diferentes tableritos, es un juego para hasta 4 personas, como dice aquí para de 5 o 9 años, es un juego para menores de edad, para personas pequeñas, donde bueno vamos a tener también esta tortuguita que vamos a estar aventando a través de este pequeño río o este tobogán que va a terminar en este lago que tenemos aquí, déjenmelo acomodo y les explico de que va entonces Turtle Splash Ya tengo todo listo la mesa para 2 personas, bueno este es Turtle Splash, es un juego para de 2 a 4 personitas de edades 5 o 9 años, es un juego de memoria y es un juego de flick, tenemos esta tortuguita que quiere encontrar a todos sus amigos que están escondidos y para ello se avienta desde aquí arriba para tratar de mojarlos y así irlos descubriendo, entonces vamos a pegarle y dependiendo de a donde llegue es lo que vamos a lograr hacer, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es que quede o en este espacio o en el centro o en esta zona, si se sale, perdón pero pues pégale con menos fuerza, pero tienes una compensación, te dan un salvavidas y esas salvavidas lo puedes utilizar para voltear una más, ahora si hubiera quedado aquí puedes voltear una, si queda en esta zona puedes voltear dos y si queda en el centro puedes voltear tres, lo que estamos tratando de hacer es encontrar a los animales que siguen para ir moviendo nuestra pelota, entonces por ejemplo, ahora vamos a darle el turno a Ratricio, Ratricio viene y le pega y listo cayó en el centro, así que va a poder girar tres, entonces por eso es importante la memoria, va a poder girar digamos que estas tres, alguna de esas tres es la que sigue, esta es la que sigue, así que se puede mover un espacio, en el caso que no puedas mover ni una sola de tus pelotas hacia adelante es cuando ganas uno de estos salvavidas, y aquí es donde entra el aspecto de memoria, pues ahora tienes que recordar que estaba en donde para saber cuáles son los que estás buscando para tratar de avanzarlos, los tableros de cada persona son diferentes, así que van a tener la posibilidad de ver diferentes juegos, bueno ya fue Ratricio, ahora sigo yo, voy a pegarle con menos fuerza, bueno, le pegué con menos fuerza, voy a gastarme mis salvavidas para darle a dos, voy a girar dos, tengo aquí el changuito, ninguno de estos los vi ahorita, así que ya sé que estos tres no los voy a tocar, voy a girar este, es el cocodrilito, y voy a girar este, es el gatito, ninguno de esos dos me sirven, como no pude avanzar ni una de mis pelotas, recibo uno de estos, y ahora de nuevo es el turno de Ratricio, Ratricio, ya sabe donde está el gato, el gato creo que estaba aquí, ay no debe ser el cocodrilito, bueno, ni modo, como quiera se gana un salvavidas para el siguiente intento, la primera personita que logre llegar sus pelotas hasta el final del camino, va a ser quien gane el juego de Turtle Splash, de nuevo les repito, Turtle Splash, diseñado por Joel y Rafael Escalante, de Lucky Dog Games, pero la versión Kids, o su plataforma Kids, donde, pues estamos tratando de encontrar a los amigos de la Tortuga, para lograr ganar el juego, eso haciendo un Splash con la Tortuga, y así ustedes también denle Splash ahí al botón de suscribir, para enterarse y aprender a jugar más juegos, recuerden que en la descripción del video les dejo los links en caso de que haya visto estos juegos en algún lugar, quiero aprovechar también para felicitar a Joel y a Rafael Escalante, porque este juego llegó a las finales de los Spearless Jars, felicidades amigos, ya que les he explicado como es que funciona el juego, solo me queda decirles que recuerden jugar algo diferente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!